Es difícil, a veces no se entiende Me conoces, más que a mí mismo Creer en algo que hoy no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Es difícil, a veces no se entiende Me conoces, más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mejor Sé que estás aquí Jesús Tú tienes el control Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Porque no me your own Solo a ti Señor Porque no me lloré Porque no te lo tienes Solo a ti Señor Solo a ti Gracias por ver el video.